¿Qué pasa, mister? ¿Qué pasa, Juego Baloneros? Bueno, desde hace un tiempo tenía pensado hacer entrevistas a canales amigos y qué mejor oportunidad que empezar por Juego Balón, diría que es mi mejor amigo de YouTube y por qué no decirlo tan bien, un top 3 de amigos de la vida personal. El 1, ¿no? El top 3. Muchas gracias por ser el anfitrión, el que da la patadita de inicio a esta sección. En realidad, las preguntas que te quería hacer son más bien de tema de YouTube, pero esas serán en otro vídeo, en otro canal. Y hoy aquí vamos a hablar, sobre todo, centrándonos en tu experiencia en España. ¿Estás listo? Estoy listo, estoy listo para esto. Que venga el salseo. Desde que compraste los billetes para venir a España, parecía que nunca llegaría el día y, sin embargo, bueno, te vas, te vas ya. El tipo pasa volando. Igual que el avión, me gusta mucho. Pero vamos a ir al grano. ¿Qué es lo que más te ha gustado de España? Esto, conocerte. Conocerte. Obviamente, eso era lo principal para venir aquí, más allá de lo que íbamos a hacer videos juntos, pero ya centrándonos a lo mejor en la ciudad, en el país en general. En México, normalmente, las edificaciones o las construcciones están hechas hacia lo extenso, porque el país es muy extenso, y aquí todo está hecho hacia arriba. Y eso me ha gustado mucho. Me parece muy atractivo ver edificaciones. Ahí vamos a malas casas, es verdad, que eso hace que las distancias sean más cortas, ¿no? De una punta ciudad a la otra, no es lo mismo, a lo mejor, Madrid que Ciudad de México. Claro, claro. Por eso, Buenos Aires también entraría en ese tipo de arquitectura estilo México. Porque la Ciudad de México también está hecha hacia arriba, pero no es lo mismo, es como muy distinto aquí, aquí es muy distinto. No te puedo explicar el cómo, pero es muy distinto. Esa de México es una ciudad especial, como Tokio, una de las más grandes del mundo. Y bueno, ¿qué es lo que menos te ha gustado de España? Pues que no haya funcionado superdoblete. Así ha sido una pena, pero... Eso no tiene nada que ver con España, en realidad. No, no, no. Pero yo creo que ya sé que a lo mejor la situación de los momentos que yo estoy aquí, pero en general... Recordemos, estás en Barcelona, en Cataluña, 11 de septiembre, 1 de octubre, elecciones generales... Pero en general, cuando hemos ido a otra ciudad, hay un ambiente, ¿cómo te digo? Como raro, como un ambiente de enfrentamiento entre la gente, entre creencias y no creencias. Y eso no es que yo haya sufrido, pero se siente un ambiente raro. Pero de ahí es más, de puta madre todo, ¿eh? ¿Y cómo nos ves a los españoles? ¿O qué diferencias también ves entre españoles y mexicanos? Que aquí sí están delgados todos. No hay algunos que... Bueno, el verano, el verano, el verano. Pero eso, en general es raro ver a una persona gorda, obesa, un poco. Obviamente sí hay y he visto, pero a lo mejor en México de cada 10 veces 8 y aquí de cada 10 veces 1 o 2. Entonces, yo soy del 20% de mexicanos delgados. Sí, sí, eso sí me ha llamado mucho la atención porque aquí comen mucho pan, que eso en general engorda. Pero no como allá que el azúcar es el pan díaz. También es verdad que la comida mexicana está tan buena que claro... ¿Quieres comer todo el tiempo? Ah, cualquier se resiste a... Pero creo que el problema de México es el azúcar. Todos los alimentos con azúcar allá. Y tú usas a lo mejor también mucho la Coca-Cola, ¿no? Sí, por eso, el azúcar allá, todo eso. Eso creo que es el gran problema, que aquí no tanto, ¿sabes? Y bueno, también, bueno, hemos estado un tiempo en Barcelona, aunque igual con tanta edición y tanto, no has visto tanto en la ciudad de Barcelona, pero se hace en Barcelona, se hace en Madrid, te pasa por Zaragoza, Granada, Málaga, Córdoba, no sé si me dejo alguna. Sevilla. Sevilla. ¿Qué ciudad es la que más te ha gustado? Pues sí, Granada ha sido mi adoración. Mira que... ¿Eso sí tiene algún doble sentido? No, 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 no. A ver, había una razón, pero yo fui a Granada sin ninguna expectativa. Así, cero, o sea, dije, ah, vamos a Granada, está bien. A comparación de Málaga, que tenía mis expectativas hasta arriba, y no es que esté fea, pero bueno, en una ciudad normal. No es lo que esperaba. Ajá, exactamente. Y Granada, nada, y quedé impresionado por Granada, las montañas, lo mismo que digo los edificios, no sé, me fascina. Sí, la verdad que Sierra Nevada ahí al fondo queda muy bonito. Hermoso, hermoso. Hasta el campo de Granada, de los Cármenes, que pudimos entrar, va, está bonito para una ciudad tan pequeña. Sí, tienen sus detalles con jugadores históricos de Granada, también cerca de los pisos, que eso es una cosa que a mí me gusta bastante. Ah, sí. No está igual, no es el campo del Rayo Vallecano. Sí, que está. O el campo del Eibar, pero sí, me gustó. De hecho, yo tendría la opción de algún día quizás poder irme a vivir a Granada, o el trabajo, así que... ¿Cuándo nos vamos? Ojalá pronto, pero de momento no se sabe. Y ya que has mencionado Granada, si tú pudieras estar aquí con Juego Balón como tu empresa, que te dé ese dinero, esa estabilidad para vivir en la ciudad que te apetezca de España, ¿en qué ciudad es la que más te gustaría vivir? A ver, Granada, como lo dije, me fascinó visualmente. Estuve un día, bueno, ni un día, o sea, de la mañana a la tarde-noche. Pero, no sé, te diría Granada por eso, pero siento, Madrid también me encantó, me fascinó, y que siento que estando en Madrid podría tener un poquito más de oportunidades, y, pues también, la facilidad de ir al Bernabéu, claro, no la puedes perder. Pero yo creo que si ya lo pones, no sé, es que Granada es como vivir, yo creo que más tranquilo y en Madrid un poquito más acelerado. Pero aún así elegiría Madrid unos años, ya después me tiro para el Bernabéu. Me tiro ahí. Bueno, pues ojalá se cumplan los sueños, ¿no? Sí, sí, ojalá. Los sueños son. Y, bueno, viniste, como decíamos antes, para que nuestro canal Superdoblete funcionase. Soñando en emular a otros canales que seguimos y admiramos, como Charal de Fútbol y o la media inglesa, pero no ha sido posible enganchar a la gente. Ahí queda nuestro trabajo para el que quiera pasar a verlo, pero hemos pensado que mejor ayudarnos mutuamente y hacer que nuestros canales vayan creciendo poco a poco. Sin embargo, has conseguido algo que yo, personalmente, es uno de los retos que tengo como creador de contenido, o youtuber, que no me gusta esa palabra, que es grabar con Charal de Fútbol. ¿Qué experiencia has tenido con ellos? ¿Qué les puedes contar a esos juegos baloneros o esos místers que ven también a Charal de Fútbol? Son unos hijos de... No, no te quedan... No, la verdad... No, su padre, su madre. Claro. Una gran, gran, gran experiencia. Obviamente, como yo ya te lo conté, como yo iba solo, y a ellos son de dos, tres, no sé con quién me iba a encontrar, pues, obviamente, yo me sentía con muy nervioso y así, pero, la verdad, son súper buena onda, súper majos. Que es ahí como la historia de Praga, que va a enfrentarse con las fieras ahí. Pero que pone huevos y sale adelante, así que, muy bien, la verdad, son muy buenas personas, te hacen sentir en casa rápidamente, bueno, siento yo, hicimos click y los videos que hicimos salieron muy bien, así que, una grata, grata experiencia que ojalá un día la puedas cumplir. Ojalá. Y también, ojalá, sea la primera de varios problemas. Que tengas también, porque te vengas a España, quién sabe, no sé. Por eso, por eso elegiría Madrid. Vale, pero también. Y has pensado, piensas, ¿qué está en tu cabeza? Venirte a España, ahora cuando vuelvas a México, quedarte allí y cumplir ya el Juego Tour, o no sé. Bueno, que no estaría mal, ya cumplir con el Juego Tour. Pero, no, bueno, la idea es volver a México unos meses, no te puedes ir dos, tres, cuatro, seis, ocho, once, uno. Pero es volver a México unos meses, juntar, e intentar volver a, bueno, regresar a España, Barcelona, Madrid, Granada, que eso ya, el destino lo dirá. ¿Te sientes cómodo grabando aquí en España? ¿O notas diferencias de cuando estabas en México, por todo por no estar en tu casa, por salir a la calle, por que la gente te mire? A ver, obviamente no es lo mismo, a pesar de que aquí yo me siento como en mi casa, tú y tu familia me han recibido de una manera excepcional, no es lo mismo como cuando estás en tu zona, en tus lugares, que te sientes más cómodo. Sabes dónde ir, te mueves con tu coche. Pero fuera de eso, pues no, mira, yo puedo grabar donde sea, no, 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 no encuentro una diferencia de, uy, aquí no puedo hacer tal cosa. He hecho lo mismo. Has bailado en... He bailado en Sevilla. Perdón, en el Benito Villamarín. Así que, ahí va. Charlemos ahora de fútbol, porque, como decíamos antes, hemos estado en distintas ciudades y en ellas también hemos visto partidos de fútbol. Hemos estado en el Bernabéu, en el Arcángel, en el Sánchez-Piljuán, Benito Villamarín, Camp Nou y RCD Estadion. Es decir, un juego tour en España mucho más extenso que el de México. Un verdadero juego tour. Y, bueno, ¿cuál es tu impresión del fútbol español? ¿Ha variado de cómo tú lo veías por televisión a verlo en vivo? Sí, no hay nada como, en general, como ver el fútbol en persona, o sea, en un estadio y notas la diferencia del nivel. Tú lo ves en la tele y te acostumbras, no, no sé, Messi, ah, pues Benzema, por decir nombres, ¿no? Ah, son un gran jugador. Pero ya cuando los ves en vivo te das cuenta del nivel de fútbol que hay. Obviamente te mencionas Barcelona y Real Madrid porque son el élite mundial, pero el mismo Sevilla contra Celta, el Leganés contra Betis, es muy distinto verlo en vivo. La verdad, sí quedó mucho con un mejor sabor de boca de verlo en vivo que verlo en la televisión. No es lo mismo. Y en cuanto a las aficiones, no sé, ¿te ha decenciado algo? Me... En general, ya lo hemos hablado, siento que la afición española en general, en general, a unos más, unos menos, eso no, como que es, no sé si demasiado exigente, yo sé que el fútbol es una de las más grandes pasiones de los españoles. En Latinoamérica, no. Junto con los toros y... No sé si en México no son exigentes, en Argentina no son exigentes. Pero ahí, no sé, es como ya la falló uno y es el peor de la historia, la regatilla del equipo... Estaba en el pasado en otros países. No sé, pero he sentido como eso, pero no, no, tampoco así exagerado, pero me quedó esa sensación, ¿sabes? Y que claro, no... Muy criticones. Ajá, exactamente. En vez de ir a animar, se va más como a criticar a... Joder. O vamos a ver quién falla para criticarlo y si se acierta, no pasa nada. Exacto. Tú lo dijiste, Clavín, no digo que en México, en otros lados pase, y también un poco... Te vio más la sensación de... Porque en general, así, la gente aquí, ¿sabes? Que no es tan mal. Y también que los estadios, a veces, no que estén silenciosos, pero bueno, no es como allá, que todo el tiempo ahí animando y así, pero bueno, eso es... Yo, de hecho, es verdad que Sevilla y Betis, el cordal de Jogos en una parte, y sobre todo también para la situación, está en segunda B y... Bueno, pero que aún así, bastante... Sí, sí, no, no, pero me refiero a que no vaya a ser justo, porque es mi equipo y al final, pues, siempre... No, es lo que me refiero. Sevilla y Betis, es verdad que en los fondos se anima un montón, una barbaridad, pero sí es verdad que yo creía que iba a ser siempre más al unísono, todo el estadio animando, como me imaginaba que... O me imagino que sucede en Sudamérica, o incluso... Ah, sí, en México, en ciertas partes también. Y no sé, eso me decisió un poco. Sí, sí, es verdad, yo también. Que si estás lejos del fondo, sí lo escuchas, pero... No, 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 claro que está bien para grabar, ¿eh? Porque... Sí, si no, no se oiría nada. Y, no sé, en cuanto a equipos o jugadores, ¿hay alguno que te haya gustado más o te haya destacado el verlo en vivo? En cuanto a equipos, obviamente la experiencia del Real Madrid, de verlo por primera vez, pues, es única, porque primera vez en el Bernabéu, primera vez viendo al Real Madrid... Hasta ahí estaba nervioso. Imagínate, es que mire, por eso viene de blanco, ya el corazón. Eso, como principal, pero, bueno, obviamente va a sonar a cliché, pero no es lo mismo ver a Lionel Messi, y eso que no estuvo tan fino, pero... Y también la situación que estamos en el Cano, muy abajo, detrás de la portería, no era lo mismo que ver, no. Que verlo desde otra posición. Como en el Pijuan, o en el Birito Villamarín, que tenemos una posición mucho mejor. Pero aún así, ves, es que ese hombre es de otro planeta, totalmente. Y en cuanto a estadios, además de los mencionados, pues también has visto por fuera el Metropolitano, la Romareda, Coliseum, Butarque, Vallecas, Los Cármenes, La Rosaleda... Contando también a los que estuvimos por dentro, ¿hay alguno que te haya gustado más que otro? A ver... ¿O sorprendido? A ver, obviamente el Bernabéu, pues, me impresionó, aparta la posición en la que nos pusimos, cuando entras te impresiona muchísimo. Se me hizo más o menos como cuando entré al Estadio Azteca. Obviamente el Azteca es más grande. Bueno, ni tanto. Pero me impresionó mucho. Pero obviamente el Wanda por fuera es hermoso. Quiero conocerlo algún día. Fala por dentro. Y destacar el de Le Granés. No sé por qué me gustó mucho... No sé. ¿El de Kentucky? No sé, me gustó mucho la estructura, el que está como, no en una colina, pero está, o sea, se ve de fuera. Podríamos entrar. La zona es bonita. El Estadio a mí no me lo parece tanto, me parece más normalito. Sí, sí, normal, pero bonito. O sea, para ser un equipo pequeño, o no sé, me gustó bastante. ¿Y entre Bernabéu y Camp Nou? Uff, no sé. Es que la experiencia del Camp Nou no fue tan positiva. Claro, de verdad, los colores se notan como son. Y lo biológico, vaya. Sí, sí. Pero aún así el Camp Nou muy bien, y luego sobre todo que se llenó, llenó es pletórico el Estadio. O sea, que se viene también de mucha gente extranjera, por eso está ahí. Quizás también estos estadios españoles, Barcelona y Real Madrid llenan mucho el estadio, pero no se ve tanto el ambiente como puede hacerlo un Boca, un River Plate, un Colo Colo, ¿no? Sí, que son los locales. que todo el mundo va a muerte con el equipo, aquí mucha gente va, pues, a hacerse la foto. Claro. A decir, he estado en el Camp Nou, ¿no? Sí, como una atracción más de la ciudad. Exacto, expulsan a Piqué y están los japoneses ahí riéndose. Estas cosas, el problema de quizás ser los dos clubes del mundo, o dos de los clubes del mundo, más que influencian al resto del planeta. Sí, más importante. Que lo siguen gente de todos los países, todos los continentes, y esto resta un poco de ese ambiente, ¿no? Que parece más un teatro a veces que un campo de fútbol. Sí, sí, sí. Yo soy muy grito. Un parado que lo decía, ¿eh? Un genio. Te quería preguntar muchas más cosas, como decía antes, sobre cómo funciona Juego Balón en YouTube, tus primeras impresiones del fútbol de cuando naciste, no sé, que la gente te conozca un poco más. Sin embargo, creo que también este vídeo se podría alargar demasiado. ¿Y qué te parece si también damos la oportunidad a que esto lo conozcan los Juegos Baloneros haciendo este vídeo también en tu canal? Me parece una gran idea, Carlos. Así que, bueno, aquí les vamos a dejar en la descripción o arriba la segunda parte de esta entrevista así para que, si les gustó, vayan y la vean, ¿no? Si has llegado aquí por primera vez y te gustó este vídeo, dale a like y si te gusta el fútbol tanto como a mí y aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Nos vemos en la segunda parte de la entrevista y en otros vídeos. ¡Hasta pronto, mister! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!